Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva tutoría en línea de filosofía. Hoy vamos a empezar a trabajar los contenidos de la unidad 2 parte 2 de nuestra materia y en particular vamos a dedicarnos a trabajar en cuatro bloques acerca de las aportaciones que al campo filosófico ha realizado René Descartes. Nosotros tenemos en una primera placa los datos biográficos generales. Descartes nació en Francia en el año 1596, murió en 1650, es decir, estamos hablando de finales del siglo 16, comienzos del siglo 17 y Descartes no fue solamente un filósofo de absoluto renombre, no sólo en Francia, en Europa, sino en Occidente, sino que además fue un matemático, fue físico, fue un geómetra analítico muy importante, es decir, encontramos que en Descartes hay una serie de rasgos sobresalientes en lo que hace a su análisis o a su trabajo intelectual, pero lo que nos interesa trabajar particularmente hoy es en qué sentido la filosofía cartesiana va a ser decisiva y va a implicar un quiebre respecto de la tradición filosófica. El primer gran aporte que podemos encontrar en Descartes tiene que ver con su método, pero antes de adelantar, no me quiero adelantar, centrémonos en este rasgo que vamos a llamar el giro nociológico de la filosofía. Nosotros lo tenemos en una segunda placa para que quede ahí como acompañándonos a lo largo de este primer bloque. Cuando hablamos de nociología lo que hablamos es de una teoría del conocimiento. Descartes y la modernidad en general, es decir, la serie de filosofías que van a venir luego de su gran aporte racionalista, lo que va a tratar de hacer es, en lugar de centrarse en la manera en la que la filosofía explica el mundo, es decir, los fenómenos, la naturaleza, el giro nociológico implica un cambio en el interés dominante de la filosofía moderna. Lo que va a primar, el interés que va a primar, es la manera en que los hombres conocen. ¿Por qué? Porque si yo explico cómo es que es posible el conocimiento, en consecuencia podré dar cuenta de la manera en que lo conocido resulta conocido. Es decir, es como si hiciéramos un pliegue o un bucle. Antes de conocer las cosas es preciso dar cuenta de cómo el hombre puede conocer. En eso consiste el giro nociológico. Y Descartes va a ofrecer una primera gran respuesta acerca de cómo es que el hombre conoce y lo va a hacer a través de un método particular que va a estar centrado en la primera persona y que vamos a ver en los distintos bloques a partir de la tematización de la duda metódica. Pero en principio tenemos que comprender muy claramente en qué consiste el objetivo o el gran proyecto filosófico cartesiano. Descartes lo que quería hacer era una ciencia universal, una ciencia unificada, donde tanto la física, la matemática, como las ciencias del espíritu formen parte de un mismo campo del conocimiento, el conocimiento científico. ¿Y cómo es que va a llevar a cabo este propósito? Bueno, la estrategia unificadora va a estar en el método, el método cartesiano. Ahora, entonces el método, si uno lo piensa etimológicamente, consiste en la trayectoria, en el camino, la vía de un punto hacia otro. En este caso, el método va a ser la forma en la que Descartes logra dar cuenta del modo en el que nosotros podemos conocer. Pero va a tener una doble tarea en la tematización sobre el método en Descartes, porque por un lado va a ser la que la instancia que nos va a permitir unificar el conocimiento, pero va a tener una segunda tarea central, que es depurar al conocimiento de todo error. Vamos a ver después de qué manera esto es posible, vamos a dedicarnos específicamente a la duda metódica en el bloque próximo, pero antes tenemos que decir que este método es inseparable de la primera persona. La estrategia que va a utilizar Descartes para fundar una nueva ciencia universal depurada de todo prejuicio y de todo error va a ser inseparable e indisociable de la primera persona, del yo. Va a ser una filosofía en algún punto autobiográfica y a partir de ese plie y autobiográfico vamos a poder dar cuenta de no sólo nosotros mismos, sino del mundo y las demás realidades. Así que en esto el giro hasta acá con lo que tiene que ver con el giro nociológico. En el bloque próximo lo que sí vamos a hacer es avanzar un poquito más en la duda metódica como estrategia filosófica del nuevo proyecto cartesiano.